Facundo, ¿por qué no trajiste el árbol 18? Y bueno, porque hay un árbol, ¿viste? Siempre bajo un árbol estamos nosotros con el equipo. Así que hoy contento porque tenemos 250 personas. Y bueno, la gente que se está acercando, me está ayudando, del merendero Peque también, que me ha dado una mano, tema ropa, cocinar. Y bueno, lo más importante es que tenemos 250. Trajimos otra olla en refuerzo, esa olla más grande, más o menos 200 personas, aquella 45, 50. Mi equipo que me ayuden todos, tomando las medidas de seguridad. Los chicos ya se están acercando. Las cuestiones de corazón que la gente tenga, ¿me entiendes? Este es el noveno barrio que atacamos, en la parte de zona vulnerable de la comida. Y bueno, esto es donaciones gracias a quien, a la gente más humilde que me está donando, me está ayudando. Y bueno, a seguir para adelante, más o menos, ya cuánto tenemos el porcentaje, 45, 50% del plato de comida que necesita la gente, más la ropa. Allá hay una familia que se estaban turnando los pibes por un par de zapatos, iba a la escuela el otro, el otro venía, el otro usaba un zapato. Así que también le trajimos los zapatitos a esa familia que le prometimos, que me donaron la gente. También nos están ayudando de todos lados. Hoy hay un buen guiso carrero. Así que le comento también otra... Me prestaron una máquina para hacer trapos de piso, que hace más o menos 100, 200 trapos de piso por día, que va a decir, el comedor bajo el árbol, le damos a la gente para que ellos vendan y sepan por lo menos que lleven un plato de comida para ellos. Y bueno, para tratar de ayudarlos a ellos, que es lo más importante, que es lo más importante la gente de Palpalá, más me interesa. Yo pensaba que esto iba a bajar, pero me parece que es peor. En el comedor tengo 150 ya, y se me está haciendo pesado, pero no voy a abandonar, voy a seguir hasta los últimos, como dije yo. Mientras colabore la gente, que es lo más importante. Y bueno, toda la avenida Libertad, todos los supermercados, la verduría me están donando. Y es importante que ellos sepan dónde van las donaciones, ¿me entiendes? Y bueno, ustedes lo están viendo ahora y a seguir peleando hasta el último. Para mí esencial, ya un año abajo un árbol, ustedes vienen siempre, estoy abajo un árbol. Es mi misión estar abajo un árbol y ayudar a la gente y seguir, seguir, y bueno, les pido a la gente que siga colaborando, que sepan dónde van las cosas. Yo tengo comedor lunes, miércoles y viernes, y bueno, ayudar a los adultos, a los niños, ustedes saben cómo está el cuánto cobro un jubilado, los remedios. A mí me llaman todos los días, che, venía, dejé un plato, y voy con la camioneta, y verifico que esas personas necesiten el plato de comida, ¿me entiendes? Y se les doy, porque están abandonados, hermano, y nadie va a ayudar, ni la familia, algo, ¿viste? Pero no importa, yo de corazón estoy ayudando a la gente. Gracias por todo, por venir, y bueno, ustedes vean. Gracias por todo, gente.